Hola amigos, soy Moroni Herrera y les invito a que vean mi colección este viernes en el canal de Hot Wheels Collectibles con el amigo Alex Rojas, así que para que estén atentos y que no se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.